¿El fotógrafo y el camarógrafo de comunicación social? Lo desconozco totalmente, lo desconozco. Sé que ayer hubo un cambio, pero lo desconozco totalmente. Necesito hablar con el coordinador de comunicación social para el señor Ricardo Carlos, ¿no? ¿Se va a salir de dar una semana? Lo desconozco totalmente. Sé que el señor hizo cambio, pero todavía no lo han comunicado y ahorita lo checo para él. ¿Con esto son una renovación directa de comunicación social del gobierno municipal? Pues era la idea, era la idea de que, sobre todo, darle a él la completa libertad de que sean los cambios en el centro. ¿En su momento no se realizan estos cambios cuando sale la barbosa de esta dependencia, señor? No, pues ahorita es lo que se están haciendo. ¿Iván Guirado de Ecología también sale de este departamento? Me comunicó el coordinador que había renunciado a Iván Guirado, pero todavía no lo hace por escrito. ¿Quién quedará en su lugar? ¿Qué procede? Estamos buscando y una vez que nos llegue la renuncia por escrito de él, buscaremos la persona de él. Gracias, señor.